Diversos medios de comunicación en Israel, citando fuentes diplomáticas y de defensa de alto rango, han alertado sobre un inminente ataque del ejército de su país contra las fuerzas de Irán. Varios de ello incluso han llegado a advertir sobre una invasión a Irán. Según las informaciones publicadas, Israel ya ha notificado a Estados Unidos de sus planes. Una de las fuentes citadas por los medios israelíes asegura que el ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, durante sus visitas a Estados Unidos, le dijo al secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre los preparativos para un posible ataque militar contra el archienemigo del país, Irán, y le informó a los estadounidenses que había dado instrucciones a los militares para que se prepararan para la opción militar. Otra fuente diplomática separada, citada por el Jerusalem Post, aseguró que el anuncio no encontró objeciones por parte de los funcionarios estadounidenses. Después de que se conoció sobre las intenciones de Israel de llevar a cabo de forma independiente una operación militar contra Irán, Teherán informó que hoy Irán tiene cientos de misiles balísticos en servicio y apuntando hacia su archienemigo, que pueden llegar a Tel Aviv en tan solo 7 minutos. Además, el grupo libanés Hezbollah también anunció su intención de luchar contra Israel en caso de un ataque a Irán. Este grupo está armado con varios miles de misiles diferentes, incluidos misiles balísticos y de crucero. Toda esta retórica hostil se produce en medio de las conversaciones de Viena recientemente reanudadas, diseñadas para revivir el histórico acuerdo nuclear iraní de 2015, conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto. Las negociaciones, sin embargo, no han ido más lejos y Teherán sigue exigiendo que Washington levante por completo sus sanciones opresivas. El acuerdo se vino abajo después de que el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se alejara unilateralmente de él en 2018, acusando a Teherán de violar de alguna manera el espíritu del acuerdo. Desde entonces, Washington volvió a imponer sanciones antiguas e introdujo nuevas a Teherán, mientras que este último suspendió gradualmente sus obligaciones con el acuerdo nuclear, aumentando el enriquecimiento de uranio y expandiendo su programa nuclear. Por este motivo Israel está contemplando.